Carrozas, música y cuerpos al sol El orgullo gay más reivindicativo toma las calles de Madrid Este año los recortes sociales se convirtieron en protagonistas del desfile Bajo el lema Jóvenes sin armarios, los convocantes protestaban así ante el Ministerio de Sanidad Algunos participantes protestaban también por el cambio del itinerario para hacerlo más seguro en caso de incidencias Creo que poquito a poco nos están echando fuera de la ciudad Nosotros nos merecemos estar en el centro, esta es la fiesta más grande que ofrece Madrid No solamente en España, sino es la fiesta europea más grande, más importante Y deberíamos estar en la ciudad, en el centro, que es la Gran Vía Queremos nuestra Gran Vía de vuelta Otros venían solo a disfrutar de la fiesta Pues espero que sea como el año pasado, nos vamos a pasar súper bien ¡Me da igual! ¡Me encanta! ¡Me da igual! ¡Me encanta! Hay que reivindicar nada, ¿no? Si tenemos democracia, si tenemos igualdad Yo creo que es más un divertimento, una ñoñería Y si a la gente le da importancia es porque el problema no tienen ellos Más de siete horas de fiesta Donde no faltaron los tangas El maquillaje Las ganas de divertirse Y los vítores a la prensa ¡Viva Efe! ¡Viva Efe! ¡Viva Efe!